¡Aplausos! 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 Es que me pinta y me da vida, no me da bien, no me da bien Y me da bien Y me da bien Y me da bien A lo que viene y me da las canciones, eso solo significa Que le robo en palabras a tu ausencia, para tratar de seguir El dinero sigue por el camino y nada, mi cabeza no importa, ni nada más Permite que mi cliente es mi sombra, cuando me encanta no se rompan, mi libertad Y quiero, porque a pesar de todo, me vas a seguir viviendo, voy a bajar por más Permite que mi cliente es mi sombra, cuando me encanta no se rompan, mi libertad